Lesslie Ya fue Lesslie, terminamos de verdad ¿Qué? Terminamos Ya fue todo, no quiero hacer nada de aquí Oh my god Oh my god Lesslie Yala Yala Yeslie ¿Qué feo? Va, te van a chocar bebe va Disculpa tío Disculpa, la mierda Explota weón Vete a la mierda Naruto Oye weón, nos morimos weón Vete a la concha de tu máquina weón Es un llantero y no nos pueden ayudar weón No, se va el llantero a la acción Oye, ¿quién es Lesslie? ¿Ah? ¿Quién es Lesslie? Ahí está Ahí está? Código de lagarto No, no pones tu placa, por favor No, 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 no Acá, la luz, la luz No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Enseñanos, Fede Tienes que tirarte el piso y... Ah, no, no, no No, no ¿Tienes el soporte? ¿A dónde? Mira, acá Mira, ¿ves esto? Ya. Ahí va el lato, tu huevo. Obvio. Tú vas a meter acá, huevo. Te vas a cagar. Mira. ¿Esta otra? ¿La varita? ¿Esta? No, la otra. ¿La otra? ¿Cuál varas, mano? Ah, mira. Esas son barras, pero... Esas son barras, pero... Esas son barras, varitas. ¿Vale? Acá creo que está acá. Ahí está, mira. Eso, claro. ¿Qué es esto? Para... Es una gata, por favor. ¿Qué? No te ríes. ¿Qué pasa? You know, you know. Mi carro es full. Este es para que cuando te quedes botado te remuelquen. ¿Qué? Para que te remuelquen cuando te quedas botado. En la parte de adelante pones esto. Y te revuelquen. Y te revuelquen. Y te revuelquen. Y la soga. Y la soga. Ah, tiene una herramienta, ¿no? Ni... Ni lo sabía aún. Uy, ¿y eso blanco? Uy, ¿y eso? Ah, la verdad, joven. Oh, weón. ¿Ahí escondes, weón? No seas pendejo, weón. Ahí escondes el bolito. O no la caes, weón. ¿Cómo? No la caes, weón. O sea, viene de Sanculo. O sea, vengo de San Miguel para ayudarte y te vas a decir que la voy a cagar. ¿Qué me lo puse con fuerza? ¿Cómo con fuerza? A ver, hazlo con la mano. Te doy 100 soles y lo haces con la mano. Póngale. A la derecha. Hazlo con la mano. Jajaja. Mira, lo levantas, te juro que estoy diciendo soles ahorita. En vivo. ¿En vivo? Ahí está, ahí está. Desarriendo, al otro lado. Ya, sube todo en la gata. A ver, sube, lujo. ¿Para izquierda o derecha? Por la derecha, ¿no? Módelo. ¿Qué te doy 100 soles ahorita? Está difícil. Está difícil. ¿Qué te doy cuenta? Pudiste ganarte soles, ¿no? Sí. La beba del 2022 si la hacía. Ese si la hacía. ¿Qué carajo? Yo estoy tornilloso. Ah, yo estoy tornilloso. No, es flojo nomás. Todos los están flojos. No, hay uno que no está. Hace eso, metes acá. Es un juego, que estoy en este juego. A ver, a ver. A ver, Sideral. Se apura para tocar la campanita. Se está demorando demasiado. Son tres segundos que puedo hacerlo. Tres, dos, uno. No pudo. No, ni para este guerra sirve, hermano. Te voy a dar vasito para que practiques ya. Te voy a comprar tornillitos para que hagan así. Vamos a repetir, este huequito no está gordo. ¿Y así va a ser? Mira, te ayudo. Vengo de San Pino. Y me encanta así. ¿Te da cuenta o no? No, parto de shock. Ahí está. No, tienes que subirlo. Ah, no, tú, tú. Está guay, tú. A ver, ya. Huevo pasa de piola, ¿no? Huevo. Acá no. Ah, no. Ahí está lento. No saben usar una gata. Oh, olito, hermano. Yo sé usar gata, huevón. Solo que yo me hago huevón para hacer show. Porque acá mi cabrón tiene que cobrar. Yo ahí dicen mis horas, hermano. Oh, ya está ya. No, no, no. Tienes que hacer algo. Yo sí soy de esa. La verdad sí sabe usar gata. Confirmado. Pero pasa que yo... Todo el show, peje, este. Tengo que hacerme huevón nomás. Ah, para que lo haga otro. Ah, tú no te ensucias la mano, digo. Oh, quiero mostrar a mi bebé, Umi, huevón. A las dos y media, pe. Andrea, mi amor, te extraño. Uy, ch... No, 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 no. Oye, apuesto que los hombrecitos que están en el stream, apuesto que 800 no usan la gata y se hacen los huevones. Ni carro tiene esto, concha de su madre. Se creó un pendejo. Como pendejo hablan más. Ahí nomás, sufición. Por mi, sobre todo. Se la atimbió. André. Oye, güey. Oye, güey. Oye, güey. Oye, güey. Oye, güey. Oye, güey. Yo desee... Yo desee... El cepito... El cepito. Esa es, güey. Oye, güey. Y fue la gata, creo. P*** de arco, güey. ¿El cepito, qué fue? Güey, lo que me sorprende es que no hubiera salido un coñapo, ese p***, güey. No, 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 no. Oye, güey. Si se hubiera acabado en un lugar más p***, callado. Ah, picante, güey. Ibas igual, ¿no? Yo porcuyo a Tachín del Mundo, mi amor. No hay cobre, se... Cric, cric. Solo voy a decir que cancelé una carrera para venir acá. Y una carrera al aeropuerto, ¿ah? No, no, no. Fue claro, espera al INSEP. No, no, al aeropuerto porque el auto lo caga. Porque si no hubiera sido el aeropuerto, ¿qué hablo? El va afuera, afuera. Ay, güey, güey. Yo tengo permiso para ir hasta... Escúchame, no me vas a llamar el Ato, con su madre. ¿Ato? Un saludo para el Ato. Un saludo para el Ato que está en camino, ahorita lo va a... Te voy a... Te voy a dar mi casa. Te voy a dar mi placa. Es particular, güey. Ay, gracias, placa. Ya, ¿esto es qué? ¿Eso es el primer paso cuál es? No, p*** las tornillas, que p***. Está allá. Claro. ¿Ya para qué es? ¿Eso qué es? ¿Cuál? ¿Mi seguro para qué sirve? Es una universidad. ¿Qué? ¿No me dijiste que has desornillado todas las... No entiendo. ¿Has desornillado todos los pernos? ¿Has desornillado todos los pernos? ¿Has desornillado, güey, güey? ¿Ahora cómo vas a sacar tu... La llanta tiene que estar en chiste? No entiendo, güey, güey. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijo él? Que todas... Sí, todas, sí. ¿Eso qué es? Yo no he hecho nada, güey, güey. Ahí está, güey, va acá, va acá. Espera, esto es para que no te roben el carro. Idiota. Me hagan de insultarte, güey. ¿Me estás insultando? ¿Me insultas? Escúchame, güey, porque tú me dijiste que ya subí... ¡Yo no te he hecho nada! Madre, güey. ¡Oh, Godoria! ¡Me escucha, güey! ¡Madre, escúchame! ¡Yo no te he hecho ni mierda, güey! ¿Y qué estás? Yo, mi hijita, ¿cómo hiciste? Oye, antes de que todo lo... No, voy a ponerlo, pues. Ahí va tu seguro. Lo tienes que sacar recién. Yo no sé. No puse a usar, güey. ¿Y ahora? No, por la agua. Tienes que usar... Doble chamba. Tienes que volver a bajar el carro. Cuando yo llegué, tú me dijiste... No, 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 no. Conforme o no? Conforme. Señor notario. Conforme. Él te ha dicho. Oye, vamos a meter dos, no maten. Yo, ¿cómo voy a decir que... Si no se me usa la gata? Ya, entonces, este... Lo bajamos, ¿no? No, no. Primero tengo que meter el parque. Ah, ya, ya. Ya, baja, güey. ¿Lo bajó? Sí, güey. Tú ha sido el culpable, güey, güey. O no sabíamos ni... Ni usar nada. Yo no sabía usar nada. La puta se usaba... El freno nomás en tu carro. No, no, no. No, no. No, no. Ay, te cagaste, güey. Ya, caí, te tengo que contar algo. Oye. No, no, no. No, no, no. Ay, todo esto, güey, güey. Ahora, hemos quedado con mi hermano algo, güey. Si tú cuentas algo, yo... Zafo del país. Zafo del país. Zafo del país. No me vas a querer meter tu pejelagarte en la boca, güey. Yo lo hago un reloj un rato. Estoy gordo, güey, me canso. Tú estás flaco. Bueno, tú por los dos. Es complicado, eh. Claro, para el otro lado. ¿Cuánto tiempo se toma eso? Ah, eso, güey, lo hace yo lo hago en 5 minutos. Pero tú que tú eres ya muy, muy chistoso, güey, muy cómico. Pues hasta el carro tiene que estar en el piso para que... Álvaro, te voy a dar un contexto, Álvaro. ¿Qué pasó? La llanta se me duró atrás. Yo fui a llevar al mecánico. Ya. Eh, mi llanta tiene como mi repartia. Las que me cobraron 100 lucas en parche en esa llanta. Ya, puta, no. Tú sabes que una llanta china, nueva, está 150, 130, ¿no? Pero me ha dicho que está 350. Una llanta de... De Mazda. No, es que no es de Mazda. Escúchame, no quiero meterla aquí, güey. Acá la llanta tiene marca. El Aro es el mismo. Este es Aro 15, me imagino. Ya. Aro 15, ahí como se llama... Entra cualquier llanta. Solamente varias llantas. Me ha dicho llanta Mazda. No, no, no existe. No existe marca llanta de Mazda, güey. No, no existe, güey. Solo Aro, ¿no? Aro, mamá. Esa es la roca. Aro es Mazda. Ya. Ya, no sé. Cientas, chinchón, adelante, 50. No, cuando chinchón, cuando la llanta tiene chinchón, la llanta ya no sirve, güey. Tienes que cambiarla tú. ¿Y por qué no me dice eso, mecánico? Por cierto, te quiere agarrar adelante tú. Y al costado, otro chinchón, chiquito. Ya, no. Cuando la llanta está con chinchón, tienes que cambiar tu llanta, porque cuando tú vas a velocidades de 100, 120, 140, y estás así en carrera, la llanta puedes matar. Para guerra, llevar. Te puedes matar, güey. Oye, ni bien la llanta tiene chinchón, tienes que cambiarla, güey. Ya, ya está. Pero, compárselo, ¿qué es de chinchón, güey, güey? Yo estoy para este de guerra acá, o sea, la firma, güey. Me da un permiso, porque no es cualera, güey. ¿Para qué es mi seguro? Oye, yo tengo seguro, güey. ¿Qué tiene para mi seguro? Guadro, tengo seguro. ¿Qué? Yo tengo seguro. ¿Seguro para qué? De carro, güey. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué no le llamas? Cuando pasa un accidente, algo, a persona de accidente, güey, güey. ¿A persona de accidente, güey? Claro. Ahí está. No voy a responder a eso, güey. Ahora sí, yo pongo el... Propenso a que me pegan huecos, güey, ¿no? Claro. Y... Puta, al mes, palmería, puta... 6, 7 huecos, güey. ¡Qué es lo chulo! ¿Cuándo cambias estos huecos? ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Vamos a ver! ¡Que pebeba! ¿Dónde? Para allá, para allá. ¿Cuánto se tiene? Ya está ahí. ¿Para acá? Sí, para allá. Mano, Masoco es tan hambre, pero tan hambre, que el raro agarró a ver si fue mi llanta. Y he dicho, ay, Sideral, prende, pega, hay que hacer la finta. Tengo unas coleritas. Ay, ay, ay. Pero no es de general, es de Mazoco. Mazoco es perdón, el que sabe que casi se muere y Mazoco no apagó ese string. Hoy está. No sé si te acuerdas que la vez que hablaste con el Garrito. Ya. ¿Sí te acuerdas? Creo que sí. Yo había un encendedor. ¿Te acuerdas que día fue? No, 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 pardo. ¿Lo digo? No, no, no. ¡Moso, pego gordo! No, eso es una pregunta que uno deja al aire, ¿no? ¡Beba! Dios, pero no el pecado, no el escándalo, gordo, ¿qué fue? Dios te puede partir de un rayito, te puede mandar un rayito. La gente va a pensar que el firme suena hambriento, gordo. Di qué pasó, pego gordo. A ver, que casi se muere el sol. ¡Joder, pardo! No pasó ni mierda, gordo. Ya, gente, a la firme Mazoco reventó la gente atrás, me paseo ahora, pase show. Todo hecho. Ya está, toca a un lado, ya, gordo, la zona más tranquila de Victoria, mira. A este lugar tranquilo, no es pido eso, ¿no? No, no se acabó con la hierbatero, gordo. Sí, hoy, ¿sabes qué me dijo el? Se dijo el grifero, que vaya a hierbatero, gordo. Ya está, güey, como que quieres entrar. Oh, ya está, creo, ¿ah? Vamos, vamos, vamos. A ver, sí, sí, ya está, ya está. Qué fácil, camina de esta llanta. Se la limpió. Código prima. Oh, ¿y esta, güey? Es una... Oh, la electricicla del reciclador, la llanta de electricicla. Oh, ponme tu llanta entonces, pedes. Yo tengo mi llanta, me la voy a hacer a la tuya. Esa llanta es de... Oye, mira, qué fácil, güey. Esa llanta... Esa llanta... Esa llanta es de... Oye, pero acá está inflada, güey, güey. Oye. Hay que meterle el dedo. Oye, un aro de mala, ¿cuándo está? ¿Cuál aro? El aro está bien, güey, güey. No, ¿cuánto está? ¿Cuál cosa? El aro, el aro. Yo estaba manejando, puta, buen tiempo. Cuando manejas, cuando... Entonces es inflada. Agarra los cuatro aros, véndelos. Y cómprate unos aros, en la... Acá en... La Victoria. Unos aros deportivos, güey. Cuando lo vende, te van a dar, puta, 500 soles, 500 soles. ¿Por lo mejor? Y tú te compras unos cuatro aros nuevos, deportivos, 2,000, 2,200. Pero aros deportivos. Ya, ¿y qué diferencia del deportivo con esto? ¿Qué hacen? ¿Corren más rápido? No, pero no es que corran más rápido, sino que es la estética del carro. ¿Cómo vas a tu carro para ese carro de taxista, güey? ¿Qué? ¿De mi carro de taxista? No, 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 güey. O, tú estás bien, güey, ¿no? ¿En qué estás, güey? Oh, calla, mierda. O, ese está loco. Oh, mira. O, ese carro de taxista, ese está loco, concha su madre. Mira. Oh, mano, mira el carro de taxista, mano. No jodas, una cañaza, güey. Mira, güey, bueno. Ah, no, taxista. Güey, bueno. Ah, no, taxista, concha su madre. ¿Qué? Oh, fiu, fiu. Agárraselo, güey. ¿Qué va a hacer el taxista? Y el taxista está atrasando huevos El escadón, no? Ay, eso acá ya no son gozos Carajo, eso ya no son gozos Ah, si vas a hacer Esta huevada, por lo caso, esta No es para que tú andes todos los días Esta solamente es para que tú andes Porque tú andes a partir sexta ¿Qué? ¿Por qué no pones tanto eso? ¿Por qué crees? A ver, mira que crees Ese es de bicicleta A motelón sea malo beba no, creo que usas otros falta uno, falta uno no, ese no es bebo usas lo que tiene ya de repuesto creo no, son las mismas creo bueno, sal son los mismos bebo a por si te gasto menos que tengas otros ahí beba son los mismos no, esto es bebo ese llanto llanto de la señora del ceviche que vende potas porque junto con cuando vende mi carro quiero comprar otra llanta te pago una fiesta después yo no lo paso me lo hubiera dicho me lo hubiera dicho cuando te conocí en la fiesta ya en en cochinola claro claro, como un gol ¿qué me dices? con esa llanta voy a casa descanso y mañana voy a la tendría te sirve para que te muevas me quiere vender 350 ¿cuál? la llanta una llanta nueva me quiere vender a 3 soles viejo, tú no recorres mucho tú compres una llanta normal de chinitas tú no recorres mucho tú recorres así uso particular sí, para llevarle al telón ¿cómo que una chinita? ¿50 lucas? 150 lucas una llanta nueva ¿viste? ¿viste? ¿tú estás de puta madre? ¿viste? ahora sí bajan la gata ¿qué fue? un carro ¿sabes? ¿sabes? ¿puedes despacar? sí ¿sabes? 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 a un CPP mío un CPP mío un CPP mío un CPP? sí pero tienes que contarle las experiencias que tuvo el carro aparte mi carro después también unas polarizadas en regla después también unas polarizadas en la luz son negras también a los GTA no a los GTA y aparte hay una caña de pescar hay una caña de pescar si en caso quieran pescar hay una caña acá miren esto vale como 5.000 soles ¿sabes? ¿se maneja? ¿cuánto huevo? yo creo que está muy alto ¿cuál? está muy alto ¿cuál está muy alto? parece que la gata pero la usó mal ¿por qué con la gata? o sea ¿está todo bien? oye esta guanta es muy puesta esta tiene que ser así hueva va a estar volando toda esa guanta va a estar volando hueva hueva como se mueve hueva 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 ponlo bien huevo hueva ¿por qué no? ¿por qué no? vamos a seguir ¿dónde empezó el gato tú? Álvaro esto te toca lo que tienes que saber tú ¿en tiktok? pero yo tengo seguro bro no tengo seguro porque esto chucha no voy a meter seguro o sea tengo el SOAT el SOAT no es seguro ¿no? el SOAT es que tu carro vehículo todo vehículo automotor tiene que tener SOAT ¿por qué? hasta su una bicicleta motor no automotor automotor la gata ponlo ¿qué es difícil la gata poner? ¿cómo ponlo? la gata o sea que guardarla en el en el ah ya está mal o sea pensaba que tú tener carro es agarrar y manejar nomás si bro literal y la llanta la dejamos ahí nomás ya esa llanta vale como mierda mil lucas shortened 5 2 1 Eurizó 1 3 2 2 2 Abre el pego con esto Abre el pego con esto No, no, no me voy Entra, no me voy Por favor ¿Va arriba? Sácalo, pegan Ah, esto solo va la llanta Ahí está ¿Cuánto es? Ya la vida sabrá, pego Puta, yo creo que su cariño es más de 200 soles, creo Estás loco ¿Tienes la llave, Beba? Oye, esto te va Ahí, déjalo nomás Cuidado, Beba, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado El segurito ¿Esto es qué? Cuidado los dedos No, 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 no Ya Si te quedas botado por la vuelta No, no cuido Claro, si te desinflas, ¿qué haces? Te llamo ya, 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 ya Si te llamo a ti En casa, nada, a sentar Ahora tú sacas, te la vas en la parte Dale, chalo, cuídate No, no, no 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 Pero Estaba acá en tu llanta Ya en casa Ya fue, ya En taxi ¿Ah? En taxi, recogerla ¡Paprema! No Gracias.